iniciemos este momento de oración hoy martes por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libéranos Señor Dios nuestro, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, démosle gracias a Dios por todos los dones recibidos. Sientamos como Jesús el buen pastor nos cuida y nos protege y también pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Es un buen pastor que no quiere que nos perdamos sino que regresemos a él. Arrepiéntete de todo el mal hecho en este día Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi grande culpa. Por eso le ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Rezamos el Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel a ti y a mi súplica Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro Me confina las tinieblas como a los muertos y olvidados Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas sus acciones Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento No me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana En tu nombre, Señor, consérvame vivo Por tu clemencia, sácame de la angustia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pedro Sean sobrios, estén despiertos Su enemigo, el diablo Como león rugiente, ronda buscando a quien devorar Resístanlo firmes en la fe Palabra de Dios Rezamos el cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos Luz para humbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día Por Jesucristo nuestro Señor Rezamos la salve Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida y dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Jimeno llorando en este valle de lágrimas Hea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este desierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor esté con ustedes Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Buenas noches A descansar A dormir